Las perspectivas del alma difieren mucho de las perspectivas del ego. Tener éxito, lograrlo, triunfar. No siempre se celebra con bombos y platillos, con una graduación, con un buen trabajo, con un anillo en tu dedo anular, con un título o iniciales antes de tu nombre, o con una publicación en las redes sociales. Existen éxitos silenciosos, como cuando duermes en paz, porque hiciste lo mejor dadas las circunstancias, cuando duermes en paz, porque tus hijos están bien y en casa. Existen éxitos silenciosos, como pagar la renta del mes, despertar sin que te duela nada, preparar la comida para tus seres queridos. Existen éxitos silenciosos, como terminar el día sin haber hecho daño a nadie, sin tomar un trago de alcohol. Existen éxitos silenciosos, como terminar un ciclo de quimioterapia, no contestar una provocación, levantarse de la cama sin ayuda. A veces, solo terminar el día respirando es el mayor de los éxitos. Existen éxitos silenciosos. Existen éxitos silenciosos que considerados 16 casos, como terminar el día spending o de la población. Existen éxitos silencio, como nosotrosenserás. Gracias.